Eh, hacen, hace unos días me escribían y me mandaban una denuncia relacionada con Altos Hornos de México, esta empresa que ha sido, vaya, mencionada en la mañanera, mencionada por nosotros, que ha sido centro de los pleitos con este Emilio Lozoya en la administración de Peña Nieto. Recordemos que antes era 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 propiedad del Estado mexicano, luego se la luego se privatizó, y ahora tenemos a Alonso Ancira, este es el personaje clave, Alonso Ancira que evidentemente participó en esta en esta truculencia, en esta maña de venderle al Estado mexicano una planta, la planta pajaritos, completamente este hecha trizas, una planta que en realidad ya no vaya, no valía, porque no quiero decir que no servía, no valía el precio por el cual se adquirió. Eh, defraudan al Estado mexicano, etcétera, Alonso Ancira, entra al bote, sale al bote, tiene este criterio de oportunidad, y entonces está pagando esos doscientos millones, si no estoy mal, de dólares que le debe a el gobierno mexicano por la reparación del daño, y para poder seguir en libertad. El asunto es que a raíz de eso, yo creo que ustedes se acordarán, que Alonso Ancira empezó a a tomar ciertas determinaciones, sobre todo, Altos Hornos de México, empezó a tomar ciertas determinaciones, como por ejemplo, la de declararse en quiebra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sus bienes, como por ejemplo, de algunas de sus subsidiarias, perdón, están congelados, todo está paralizado, no pueden hacer nada, y ¿quiénes son las que la pasan a pagar, los que la pasan mal? Pues son los empleados, son los trabajadores de estas empresas, que si bien en algún momento fueron del Estado mexicano, ahora las declaran en quiebra. Este caso, insisto, el de Altos Hornos, que fue declarada en estado de quiebra, no tiene mucho, tiene un par de días, y fue el juzgado primero de la primera instancia en materia civil del Distrito Judicial en Monclova, que declara a la Cámara de Comercio de Musquis, que está en quiebra. Y uno de los municipios, una de las plantas que se ha visto muy afectada, es justamente la subsidiaria que se encuentra en Hércules, en Hércules, Coahuila. Así que vamos a platicar con quienes son, sobre todo los afectados, y en este caso le agradezco mucho a Oscar Rentería, que es trabajador de la Mirada del Norte, que es subsidiaria de AMSA. Quiero decirles que esta entrevista fue muy complicada, porque no tienen luz. Ese es uno de los problemas, no tienen luz. Entonces, ellos, incluso están, los que son de Coahuila, lo sabrán, porque ha estado circulando la noticia, que al menos en Torreón están recabando víveres para llevárselos a Hércules, Coahuila. Imagínense la problemática en la que están, porque se declara en quiebra Antos Hornos de México. Es un pueblo muy pequeño, exactamente, está a unas nueve horas de Piedras Negras, para que me entiendan, y a unas nueve horas también de Chihuahua, capital. O sea, es un lugar muy chiquito, que justamente tiene seis mil habitantes y se dedica a la producción de acero. Les quitan a esta empresa, no pueden producir nada, y como está en quiebra, pues todos los bienes están, este, incautados, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar deudas, no pueden pagar, no pueden pagar nada. Entonces, es una parálisis la que se encuentra aquí. Así que le agradezco mucho a Oscar Rentería, que es justamente trabajador de esta subsidiaria, que se haya conectado, que hayan hecho hasta lo imposible para lograrse conectar y que ustedes en vivo puedan ver lo que está pasando. Oscar, muy buenas noches. ¿Cómo están dentro de todo? ¿Qué dice? Buenas noches. Sabe de que pues ahorita la estamos pasando mal, ¿verdad? Este, ahorita no ha habido nadie que nos dé la cara por parte de la empresa Minera del Norte. Este, ahorita tenemos ya compañeros que tienen ocho semanas sin cobrar, lleva corriendo para la nueve, del departamento de subterráneo. A ellos nos marcaron, este, hace algunas semanas de que se hiciera, antes de que se hiciera un, un paro laboral, este, por, por el motivo de que no nos han estado pagando las semanas atrasadas, ni el cincuenta por ciento del ahorro. Y los demás compañeros se les deben cuatro semanas, ahorita va corriendo la, la quinta semana. Y, y hasta ahorita no ha habido quien nos dé respuesta alguna. Los altos directivos de aquí, de la empresa, se fueron, no, no le dijeron nada a nadie. De hecho, este, le retiraron el servicio del comedor a la, a la gente. Ahorita estamos por medio de generadores para lo de la luz y el agua. Ahorita en el transcurso del día nos tuvieron sin luz como unas cinco horas por, por falla de, del generador. Y no había nadie de la empresa que se haga responsable hasta el momento. Y ahorita hay familias que están careciendo de que ya no tienen que comer, no nada. Han estado apoyando gente de ranchos con, con animales, con chivas, con un cerdo. Y es del, del modo que se está ahorita sobreviviendo aquí las familias. Porque aquí es el centro del desierto, en Hércules, Coahuila. Y no hay otra fuente de empleo al cual pueda acudir la gente. En lo que da la cara a los directivos de aquí, de la empresa. ¿De cuántas familias afectadas estamos hablando? Carlos, Oscar, perdón. Mire, de, en familias no, no tengo un número exacto, pero de trabajadores sindicalizados, eran como unos mil doscientos. O sea, se ha estado recortando este, los trabajadores porque se han estado yendo por lo mismo a la problemática. Se cree que de personal sindicalizado ahorita sean unos mil más o menos. Más aparte, los empleados de confianza y de, de familias, ¿qué, qué podremos decir? Si son de, perdí unas mil quinientos familias, aquí en el municipio de Hércules, Coahuila. Oscar, cuando dices que los, pues, los directivos literalmente desaparecieron, ¿cuánto tiempo tiene que ellos desaparecen? Porque, vaya, se estaba hablando de, justamente, que Minera del Norte, el 2 de enero fue cuando AMSA comunica que su subsidiaria Minera del Norte fue declarada en concurso mercantil. Y hace unos días, todavía en abril, es cuando ya declaran en quiebra por completo Altos Hornos de México. Y se supone que viene toda esta revisión de los procesos, de los, este, libros, o sea, viene toda esta revisión, esta auditoría para ver la situación de la empresa. Pero ustedes en algún momento en estos últimos años, antes de que esto ocurriera, la situación se complicó, en algún momento hubo falta de pagos, vaya, yo, ¿pensaron que esto llegara a pasar en algún momento? Ya tiene semanas atrás de que se había estado complicando la falta de pago. De hecho, desde diciembre, incumplieron en darnos lo que se nos rebaja del año del ahorro. En un principio no nos querían dar ni lo que ahorramos nosotros. Y, y quedaron en el acuerdo de, de darnoslo un poco más adelante y que quedara pendiente el otro 50 que marcan el contrato colectivo que, que nos abona la empresa. Y este, no se nos ha dado el otro 50% del ahorro. Se había estado atrasando las semanas de pago, ¿verdad? Sí se habían estado atrasando. El departamento de, de subterráneo hizo la manifestación de un paro pacífico para exigir ese 50% del ahorro y algunas semanas que se habían atrasado. Este, vino de allá de, de, de Moncloa, este, un, un, un directivo de la empresa de apellido Rivera. Y se le expresó, ¿verdad? También de que el personal de minado subterráneo no estaba bajando por, por falta de equipo de seguridad y condiciones insalubres de ir a la empresa. Hace algunos días aquí anduvo secretaría de trabajo y vinieron a, a revisar y todo. Y ellos corroboraron, ¿verdad? De que sí, faltaba equipo de seguridad. Y que, 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 este, pues no se estaban haciendo los pagos al personal. Y el personal de aquí de, de la empresa decidió ya, pues no entrar a trabajar porque, pues no hay equipo de seguridad y, y no están haciendo los pagos correspondientes a los trabajadores, tanto empleados como sindic, tanto empleados de confianza como sindicalizados. Y ahorita en sí no hay un directivo que nos dé una respuesta, una razón para cuándo. Ustedes aproximadamente en promedio, ¿cuánto es lo que ganan? ¿Cuánto es lo que les estaban pagando? En promedio. Es que en sí ya nos estaban pagando poco, porque lo mismo de que ya se había parado la producción de la empresa. ¿A partir de cuándo? De diciembre, de diciembre a la fecha de ahorita. Antes de diciembre, ¿cuánto ganaban? En promedio. Variaba, variaba, depende del departamento, ¿verdad? Este, un, un promedio de, de cuatro mil pesos, cuatro mil quinientos, depende del bono de producción que se sacara. ¿Esos cuatro mil quinientos cada cuánto, cada quincena o cada mes? Más o menos, del departamento de minas se habla de por semana. Ok, por semana. Y hay otros departamentos, ¿verdad? De que, pues, variaba un poco, depende, depende la categoría que se tuviera ahí del, del trabajo. Este, variaba también, depende del turno que fuera, ya fuera poquito más o poquito menos. Pero ahorita ya con esa cuestión, pues, sí redujió a la, a la mitad. Ok. Más o menos de la mitad, lo estaba pagando por cuestiones de, de que ya no había producción. Pero ya fueron pasando las semanas y de hecho, pues, ya ni ese, eso poquito que, que estaban dándonos. Ya ahorita ya van, le comento, para, ya son cuatro semanas de que no se ha pagado eso. Y el otro departamento donde se ensañaron por, por, por no querer bajar al minado subterráneo por falta de equipo de seguridad. Ellos ya tienen ocho semanas. Ellos nos marcaron de, de ya no pagarles, de, de negarles el servicio hasta del DINs. Y aparte de aquí para pedir apoyo, ¿verdad? A la ciudad más cerca, que es Camargo, Chihuahua. Este, son dos horas y media. Y en el transcurso del bordo del camino para allá, este, también, pues, no hay señal. Se llega a complicar algo aquí y, pues, no hay manera de, de auxilio. De hecho, ahorita aquí en el poblado, este, la, la clínica que contamos con la modalidad 17, ahorita prácticamente, pues, es muy poco el medicamento que hay. Para los que son hipertensos, que tienen diabetes y todo eso, ahorita no se les está apoyando ahí con el medicamento. Oscar, entiendo que Hércules, Coahuila, es una zona desértica. Ustedes, ¿cómo lo viven? Me hablas de esta clínica que no tiene todos los medicamentos, pero ¿qué hay de los servicios? Luz, agua, energía, etcétera. O sea, ¿cómo se vive en Hércules, Coahuila? ¿Cuál es, además de esta actividad, qué otras cosas pueden hacer o solamente? Es una, es una área exclusivamente dedicada a, 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 a tema del acero. Eh, ¿qué opciones tienen ustedes? ¿Cómo están sobreviviendo en Hércules, Coahuila, sin tener prácticamente su sueldo desde hace ya más de un mes? Mire, en cuestión de los servicios, le, le repito, ¿verdad? Este, para la luz y el agua, está por medio de generadores, pero sí nos estamos limitando de que no podemos prender ciertos artículos, nomás prender lo más indispensable, porque los generadores se calientan, se apagan, y hay, hay veces que quedamos horas sin, sin agua y luz, por lo mismo. Ahorita el poblado, este, pues no podemos prenderlo, por decir, las, los focos de, de afuera de las casas, y por lo mismo de, de la cuestión de que, este, la falta de pago, y de falta de alumbrado, y todo, hubo un momento que sí se empezaron a perder las cosas, pero pues tampoco no, no se podía, pues hacer nada al respecto ahí. Este, y en cuestión de, de buscarle otra fuente de empleo, pues, pues no hay nada, porque todo depende de aquí de la empresa, no hay manera de, de, de buscar otra alternativa. Este, nosotros queremos que, que haya una pronta intervención, ¿verdad? Por parte del gobierno del estado y gobierno federal, que le den una solución aquí a la, a la problemática que estamos viviendo en Mineral Norte, porque hay muchas familias afectadas, ahorita hay familias que no tienen que comer. Este, hay niños, hay niños que requieren pañales, hay, hay niños que están careciendo ahorita de, de abstenerse de, de comer una o dos comidas al día. O sea, por eso, o sea, queremos de que sea una pronta intervención por parte del gobierno, este, ya que los, los de la empresa, no, pues, no nos están dando la cara de darnos una seguridad para cuando se solventen los pagos aquí hacia el personal. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes supieron algo de los dueños o de los directivos de la empresa? ¿Cuándo fue la última vez y qué es lo que les dijeron la última vez que tuvieron la oportunidad de comunicarse con ellos? Mire, nosotros, el, el, hace una semana, el lunes, quisimos ir a hablar con el, con el licenciado Alcocer, y él, le avisaron de que íbamos allá hacia las oficinas, y él se, se dio la fuga rápidamente, este, y hasta la fecha no ha sido para darnos la cara. Nos, nos dirigimos con el licenciado Zapata, que es el encargado de los empleados, y él nos prometió que el día siguiente, martes, se nos iba a pagar lo de la, lo de, lo atrasado que se nos debía, y él prometió y nos dio la palabra de que no se iba a retirar de aquí, y al, y a los dos días, cuando se, bueno, a los tres días que se fue en Secretaría de Trabajo, él, él, él huyó, ah, y ya no nos dio la cara, hasta ahorita, hasta la fecha. ¿Y qué pasa, por ejemplo, me hablas de los trabajadores, que hay algunos que están sindicalizados, ¿cómo está respondiendo el sindicato a esto? ¿Los está apoyando, está presentando, se está moviendo, o no está pasando nada? Aquí el sindicato que estaba, la misma gente decidió destituirlo, por lo mismo de la pro, a ellos fue a contárseles, a pedirles el apoyo, de que nos, nos apoyaran, de que nos dieran de perder lo de la pro huelga, ya que en lo que nos daba la empresa el dinero, y, y dijeron que no, no se podía, que lo de la pro huelga lo tenía la empresa, que, que ellos ya no contaban con ese dinero, porque años atrás había habido un desfalco, y que ya la empresa manejaba lo del ahorro y lo de la pro huelga. O sea, entonces, todo lo tiene centralizado la empresa, y no hay quien les dé respuesta, no hay quien vaya con ustedes y les explique qué es lo que está pasando, ni les dé respuesta, ni nada. Así es, estamos a todos de manos, palabras. Ahorita no, no tenemos manera, no nos ha llegado, ahorita, apoyo. Hace tiempo atrás, ¿verdad?, llegaron unas pocas despensas acá del lado de, de Camargo, de, de, del, del municipio de La Cruz, Chihuahua, llegaron también unas pocas despensas, llegaron unas despensas de, de lo que es de aquí de Sierra Mocada. Ahorita el, el presidente Lías es uno de los que está interesado, ¿verdad?, de que se debe de la solución aquí. Él es el presidente de Sierra Mocada, este, pero de ahí en más ya no, no ha habido quien venga aquí a, a dar la cara con los trabajadores, ni, ni, a darnos una solución. Oscar, ayúdame, ayúdame por favor, este, diciéndome, ¿qué es lo que están haciendo? Porque vi que había algunas despensas que les llegaban, como acabas de mencionar, pero ya tienen muchas semanas sin trabajo, entonces, ¿qué están haciendo? Hay compañeros que ya se han optado por irse, o todos están concentrados esperando que la empresa les dé respuesta. Mira, de hecho, de las despensas esas llegaron antes de que empezara este paro que hay ahorita aquí con los trabajadores. De ahorita que está el pueblo, no han llegado ayudas hasta ahorita. Este, muchos trabajadores, pues, ya están optando, ¿verdad?, por agarrar sus muebles y retirarse de aquí del poblado, por lo mismo de que no ha habido una respuesta y es mucha la desesperación de, de los trabajadores, este, de aquí el pueblo. De hecho, los empleos de confianza también han estado apoyando, ¿da?, porque tienen las mismas necesidades que los sindicalizados. Han ido a los medios de comunicación de aquí de la, de la ciudad de Camargo, Chihuahua, que, como les repito, es, es lo más cercano que hay aquí, este, a, a Hércules, Coahuila. Bueno, pues, Oscar, te agradezco mucho que nos, que, que te hayas podido conectar para alzar la voz, para hacer esta denuncia. Vamos a darle seguimiento, vamos a ver si hay alguna instancia, creo que debería entrar, la Secretaría del Trabajo es la que debería entrar en este momento para conciliar y resolver esto lo más rápido posible. Entiendo que la empresa está en concurso mercantil, entonces no, no, no se ve como que se vaya a resolver rápido, pero al menos algo se tiene que hacer. Esta pregunta, y la hago y cierro con esto, ¿qué ha pasado con el gobierno del Estado y el presidente municipal o las autoridades gubernamentales del Estado? ¿Se han involucrado, se han acercado, les han dicho algo? Es más, en tiempos electorales, ¿alguno de los candidatos ha ido con ustedes para decirles, oigan, ¿qué necesitan, cómo le podemos hacer, algún equipo, alguien, o literalmente nadie ha acudido a Hércules Coahuila? Mire, aquí el único que ha tenido acercamiento con nosotros es el presidente municipal de aquí de Sierra Mojada, Coahuila, es el, es el profe Elías, él es, él sí ha estado teniendo comunicación con nosotros, ¿verdad? Él, él comentaba que se hicieran una comisión y quería que ir personal y que él apoyaba con, con los gastos para que fueran hasta la Ciudad de México, acudir al Senado de la República. Ok. Pues, Oscar, te agradezco mucho que nos ayudes con el panorama de lo que están viviendo en Hércules, Coahuila. Les mando un abrazo muy fuerte y estemos en contacto para ver si algo se mueve en estos días o si al menos alguien se acerca para poder darle seguimiento a esta terrible situación que están viviendo. Muchas gracias, se lo agradezco aquí en nombre de todos los compañeros de la localidad de Hércules, Coahuila, ojalá y que haya una pronta intervención, porque sí es mucha la necesidad que se está viviendo ahorita aquí en el poblado. Eso entiendo. Oscar, te mando un abrazo, fuerza para todos y esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Pronto estemos en comunicación, por favor. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Qué situación tan difícil. Estos problemas de altos hornos, porque leía algunos que están preocupados de pues qué va a pasar con ahora que Alonso Ancira, pues ya altos hornos se declaran quiebra y qué más. Tengo la misma duda, porque veo en el. Es que está en ese proceso. O sea, no, lo que pasa es que Alonso Ancira cuarte cuando empieza con estas broncas de tiene que pagar y demás. Los directivos de altos hornos lo el consejo lo quita como este representante o como la cabeza de altos hornos de México. Pero a la par, a la par que quitan Alonso Ancira es cuando empiezan con los problemas y se van a quiebra y se declaran en quiebra. Al declararse en quiebra, entra concurso mercantil, porque justamente lo que están buscando es quién se va a quedar con altos hornos. O sea, quién va a entrar al quite y se va a ser responsable de los problemas de altos hornos. Entonces empiezan con este concurso mercantil y ese es un proceso que puede tardar muchísimo tiempo. O sea, la empresa en declararse en quiebra no es nada más como que hace declarar en quiebra listo, pues ya nos vamos cada quien agarra sus petacas y adiós. Cuando una empresa se declara en quiebra, tienen que dejar todo saldado, al menos, o sea, tienen que saldar sus deudas. Si no las pueden saldar con el dinero en efectivo, tienen que vender y es cuando empiezan a rematar las propiedades, es cuando empiezan a vender absolutamente todo y ahí es cuando ya empiezan a liquidar todos sus adeudos porque el SAT no perdona. O sea, lo que es Hacienda, lo que es el SAT, no perdonan y esto tiene que, o sea, tienen que solventarse todos estos este adeudos. La bronca es que para que eso pase, tarda tiempo. No, no es nada más como que se declara en quiebra, listo, bueno, al día siguiente vamos a, no, ese es el problema. Entonces, la empresa está paralizada, no están produciendo acero, no están, no están pagando a los trabajadores. O sea, hay una situación crítica con, con este asunto. Entonces, lo que a mí me queda, a mí, yo sí tengo la duda personalmente, es si a declararse en quiebra altos hornos, ya se le perdona porque solo le faltaba un pago a Alonso Ancilla. Solo, solo quedaba pendiente un pago, otros 50 millones de dólares. Eso es lo que quedaba, queda este, creo que quedaba, creo que este pago pendiente, si no estoy mal, 150, 50, algo así, pero quedaba pendiente este pago. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, esta declaratoria? Acabo de rescatar un poco sobre el, lo que dice el Diario Oficial de la Federación. Y dice lo siguiente, altos hornos debe presentar el balance y libros de comercio, 24 horas después de haberse declarado formalmente, porque aunque este proceso inició en enero, fue hasta el 17 de abril, que en el Diario Oficial de la Federación se declara la quiebra. Entonces, para el 18 ya tenían que haber entregado sus balances y sus libros de comercio. Ellos, evidentemente, se tiene que ordenar o se ordena el aseguramiento y dar posesión al síndico de todos los bienes y derechos de cuya administración y disposición se privará al deudor, debiéndose geriar oficios al servicio postal mexicano para que se entregue al síndico toda la correspondencia del quebrado. Se ordena el aseguramiento y dar posesión al síndico de todos los bienes, se tiene que hacer del conocimiento por conducto del actuario, el problema es que se suspenden los pagos, de acuerdo con el artículo 15 de la ley de quiebras y suspensión de pagos, pues tiene que suspenderse absolutamente todo. Se convoca a todos los acreedores de altos hornos de México que presenten sus créditos para examinar el término de las cuarenta, de los cuarenta y cinco días a partir del siguiente a la última publicación de la sentencia. Se tiene que ordenar expedir al síndico, al quebrado o a cualquier acreedor que lo solicite copias certificadas de la sentencia de conformidad con también lo dispuesto en la ley, etcétera. Entonces, esta sentencia literal está en vaya, fue el diecisiete de abril cuando cuando la declaran formalmente quiebra, pues a partir de ahí empiezan a girar cuarenta y cinco días para cumplir con la entrega y la notificación a todos los acreedores de lo que está pasando, la, 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 la. El asunto es que, como les digo, esta sentencia ya estaba en firme desde enero y hasta ahorita, diecisiete de abril es cuando ya se declara en quiebra. Formalmente en el diario oficial de la federación, aunque la sentencia ya existe desde enero. La duda que tenemos muchos es qué va a pasar con el caso de Alonso Anciras y creo que tendrá que seguir pagando porque también la sentencia es firme. Tu sentencia también fue muy firme al, este, al quedarse, vaya, al tener esa deuda, pero por ahí vi una nota, y eso vale la pena hacer la pregunta en la mañanera, sobre todo a Pemex, que la, al declararse formalmente en quiebra, se rescinde el convenio de pagos por el caso de la compraventa de la planta chatarra de agronitrogenados, de acuerdo también con esta, este, presentación de quiebra. Eso es lo que me preocupa para que me entiendan. Por ello, la compañía, insisto, tiene que presentar el balance, sus libros de comercio, etcétera, de acuerdo con todo lo dispuesto en la ley, pero se rescinde este convenio o este convenio de pagos por el caso de agronitrogenados. Entonces, se acumula agronitrogenados, se acumula la situación de los empleados, imagínense cómo están al no recibir pagos porque todo está paralizado, todo está en revisión, todo lo tienen bloqueado. Imagínense la situación, cómo está. Nada más, imagínense. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero fue justamente la designada como síndico de la quiebra. O sea, es la Can Acero la que va a estar fungiendo aquí como el síndico, el que va a tener todo esto a revisión, para verificar todo lo que viene después de la quiebra. ¿Qué es lo que pasa también? Que justo es al inicios de marzo, cuando la CIDR Úrgica también informa a la Bolsa Mexicana de Valores, insisto, ya teniendo la sentencia en firme desde enero, que están en quiebra, que en conjunto con sus accionistas controladores, firmaron un acuerdo con otro grupo de inversionistas extranjeros para el traspaso de la mayoría accionaria, con el fin de asegurar la recapitalización de la compañía, la normalización y su desarrollo futuro. A finales de marzo, tras una asamblea, se acordó proseguir con el ingreso de un nuevo capital accionario. Ahí deciden que al momento indicado y de acuerdo con todo esto, van a presentar el reporte del proceso al juzgado, etcétera, etcétera, pero ahí se quedó. Entonces, se supone que en marzo ellos ya tenían la idea, o sea, ya sabían quién iba a ser la empresa, el accionista, el nuevo accionista extranjero, que iba a recapitalizar la empresa, el que iba a rescatar la empresa, pero ya tenían la sentencia en firme de que se declaraban en quiebra. Entonces, aquí hay muchas cosas que quedan en juego, hay muchos empleos, hay mucha, hay una situación delicada por esta incertidumbre de qué va a pasar una vez que se formaliza la quiebra de altos hornos de México. Recuerdo y les insisto con esta parte, es una empresa que forma parte del Estado mexicano, era una empresa del Estado mexicano. Entonces, después se privatiza, llega el famoso tiempo de Alonso Ancira, Alonso Ancira hace lo que quiere con esta empresa, incluso venden la planta chatarra de agroneitrogenados, y los problemas no paran de llegar. Lo que me preocupa es que este es un tema que no ha sido debidamente abordado por ninguno de los candidatos. Esto me preocupa, porque es un problema que ellos van a heredar, o sea, el que llegue a ser gobernador va a heredarlo. No estamos hablando de una empresa chiquita, no, estamos hablando de una de las, de la empresa más grande, la más, la empresa más grande en materia de acero en México. Una empresa que era mexicana. Era una empresa, era la empresa más importante, era una de las empresas más importantes en producción de acero. Y ahora, no solamente son sus, sino sus, sus subsidiarias, las que también están atravesando por estos conflictos, y no he visto a uno solo a los candidatos mencionar algo al respecto, ¿eh? Esto me preocupa, porque independientemente de lo que esté pasando con la ley minera y demás, que muchos podrán hablar, porque efectivamente también aquí involucra un tema. Estamos hablando de una empresa y estamos hablando de un problema en donde los afectados no están teniendo ningún tipo de respuestas. Ni el gobierno actual ha dicho ni Pío, que es el gobierno de Riquelme, ni los candidatos han dicho ni Pío al respecto de esta situación, que es, insisto, un problema que fue, que es hasta nacional. No han dicho nada. Eso a mí me preocupa. Pues para la gente que luego me dice, porque les decía que vamos a ir a Coahuila a hacer reportajes, cuando me dicen, es que para qué vas, pues justamente para ver estos problemas que parecen no estar visibles en un terreno donde las, porque, y miren, aquí entro en conflicto. Las notas en este momento de Coahuila evidentemente son la elección. Claro que es la elección. Pero lejos de que hablemos sobre, hablando del proceso electoral del estado de Coahuila, ¿cuáles son los problemas a solucionar? En cada uno de los debates, la nota termina siendo otra completamente distinta a qué propone cada uno de los candidatos para solucionar los problemas más graves. Que si los jóvenes, que si temas de salud, que si la inseguridad, que si la violencia intrafamiliar, etcétera, que cómo van a, o sea, la preocupación también más importante que hay en el estado de Coahuila es qué tanto van los candidatos a trabajar con la iniciativa privada o qué tanto no, etcétera. Pero poco escucho hablar sobre esta bronca de altos hornos de México. Pareciera que hasta están esperando a ver quién es el nuevo dueño y que el nuevo dueño llegue a responder y que es el que se aviente la bronca y que empieza a pagar. Imagínense cuánta lana debería de tener este nuevo dueño que también la puede recuperar fácil, porque estamos hablando de acero, pero imagínense la lana que va a tener que llegar a invertir para rescatar esto. Pero quiero volver a insistir, ya declararon en quiebra, desde enero está declarada en quiebra. Aunque formalizan la quiebra en abril, desde enero está declarada en quiebra y son familias, son miles de personas las que se quedaron sin ingresos, las que se quedaron sin respuesta y las que se quedaron sin saber cuál va a ser su futuro, porque nadie les da razones. Nadie ha tenido la decencia de informarles realmente cómo qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo se van a tardar. No, no han tenido esa decencia ni siquiera de decirles. El sindicato ni la lana tiene dice. Y luego, ¿ahí se van a quedar chifrando la loma o qué va a pasar? Son algunos de los problemas a raíz de la situación en altos hornos de México.